Buenos días, bueno, el día de hoy ya me acabo de bañar porque les voy a grabar un video de unas paletas que la verdad yo ya las quería desde que anunciaron que iban a salir, yo creo que ustedes ya saben, a lo mejor ahorita no se, ya hayan visto el video de ese maquillaje, pero se las voy a mostrar. Como les digo, ahorita ya me acabo de bañar, no traigo nada, nada más que hidratante, disculpen el ruido, vean, las compré en Trendy, bueno, yo no las compré, me las regaló mi esposo y pues son estas dos paletas tan bonitas que yo ya las quería tener desde cuando y pues las compré el día de su lanzamiento que fue el domingo. Ese día fuimos a la plaza que, pues la que nos queda más cerca de por aquí donde yo vivo y me las regaló. De hecho, según yo, íbamos a ir a que me hiciera un pedicure. La verdad, nunca me he hecho uno y tenía muchas ganas de hacerme un pedicure y mi esposo me dijo que fuéramos, entonces ya estando en la plaza le dije, no, mejor vamos a seguir viendo porque la verdad que estaba muy barato ahí en como que el salón, la estética, en donde te hacían el pedicure, estaba muy, muy barato. Entonces le dije, ay, mejor vamos a ver. Y me metí a la tienda, a esa de Trendy que siempre que vamos a la plaza voy y pues a veces nada más veo y no compro nada. Y las vi y no, yo ya las quería de por sí, entonces le dije, mejor estas me llevo y pues sí me las traje las dos. Me iba a traer nada más una, pero dije, no, yo quiero las dos. Entonces me las traje y pues aquí las tengo, entonces ya les voy a estar haciendo video de esta. Estas sí las quiero usar mucho, siempre digo lo mismo con las paletas, con lo que compro, que sí las voy a usar, que no sé qué tanto. Pero no tengo tantos ojos para estarme maquillando y a veces no tengo tantísimo tiempo como quisiera, pero bueno. Ahorita nos vemos. Voy a grabar, pues me hice mi licuado, que ya se los he mostrado cómo lo hago, el de plátano, avena y leche de almendras. Y me traje un pan y ya me había tomado un té de limón hace rato y pues ahorita nos vemos muchachas. Ya me voy a poner a grabar, les quería mostrar un poquito como todo lo que tengo que hacer para grabar. Como ven, pues no tengo un tocador o un vanity, como le llamen, no lo sé. Pero pues esto es lo que yo ocupo, un taburete de mi sala, un burro de mi hijo. Pues el fondo que ustedes, lo que ustedes ven acá atrás. Este que me lo regaló mi esposo, este tripié. Y pues ahorita lo que voy a estar ocupando porque como ven voy a estar estrenando estas dos paletitas. Y pues aquí me arrimo lo que voy a estar ocupando para no estarme parando porque como ven es incómodo estarme parando si se me olvidó algo. Entonces por eso lo hago de esta manera. Y pues bueno, ahorita nos vemos. Voy ahorita a grabarles este maquillaje con las paletas de esmeralda de Beauty Creations. Así fue, algo sencillo, algo fácil. Y pues ahora la triste realidad, ¿no? A desmaquillarme, a quitarme todo esto porque ya va a ser hora de ir por mi niño a la escuela. Y ahora sí, de apurarme a mis obligaciones de ama de casa. Pero les quería compartir cómo quedó. Y para que vean que solamente es como que el detrás de cámaras de cuando grabo. Ya les enseñé cómo, qué es lo que tengo que hacer para grabar. Y ahorita pues ya, ya acabé del maquillaje. Y pues ni modo, a la triste realidad de ama de casa. Ahorita nos vemos. Vamos a comer. Ayer hice mole de olla, pero que creen que no les grabé, se me olvido. Y bueno, pues ahorita eso es lo que vamos a comer. Y pues mis tortillas. Ahorita les enseño qué hay en esa caja. Apagar su coca. Y pues vamos a comer. Ahí está mi mole de olla que hice ayer. Y con coca porque la coca no puede faltar. A comer ahora sí. Hoy también no le dejaron tarea. Entonces me quiero apurar a grabarles otro video. Ya les grabé uno. Pero les quiero grabar otro para aprovechar el día. Y pues bueno, ahorita ya vamos a comer. Y pues nos vemos al ratito. Ya me desmaquillé. Traigo una mascarilla. Y les voy a mostrar lo que les dije hace ratito. Es que se me olvidó. Es este... Bueno, espérenme. Déjenme les enseñar. Es esta batería. Yo con mis cosas de señora. Pero... Ay, es que yo ya la quería desde hace mucho. La vi en el tianguis de aquí por donde yo vivo. Y es color rosa. Nada más que aquí la luz no me ayuda mucho. Porque también ya es un poquito tarde. Pero vean. O sea, a mí me encantan ese tipo de cosas chicas para la casa. A mí me gusta mucho. Pues no sé por qué cosas de señoras, ¿no? Pero pues sí. Esa sí la batería. Es color rosa. La había visto como en un rosa más clarito. Pero pues ya cuando tuvimos la oportunidad de comprarla. Ya no había más que naranja. Y este tipo de rosa. Que también me gustó mucho, la verdad. Y... Aquí en la caja. Está la olla más grande. Porque luego nosotros queremos hacer... Invitamos, por ejemplo, a los papás de mi esposo. A mis papás. A que se vengan a comer. Y luego no tengo como que ollas muy, muy grandes. Mi olla más grande es a la del caldo. Entonces por eso también mi esposo me dijo que sí. Aparte de que le dije es que está bien bonita. Y pues ustedes saben, ¿no? Pero pues sí, muchachas. Traen sartén. Trae esta olla. Esta otra cacerola. Otra más chiquita. Esta. Sus tapas. Y esa que sí es más grande. Vean el tamaño de la caja. Y pues bueno, chicas. Ahorita nos vemos. Senté un ratito. La verdad que... Bueno, el día de hoy les grabé dos videos. Ahorita ya me puse una mascarilla. Porque pues también a veces siento como que se maltrata la piel. O no sé. Ustedes me comprenden si es que se maquillan. Y el día de mañana yo creo que ya voy a hacer limpieza así bien, bien. Ya hoy no quiero saber nada de qué hacer. Mañana ya. Ahora sí. A lavar baños. A trapear bien ahí arriba. Escombrar. Todo, todo, todo bien, bien. Aquí abajo también. No tengo muchos trajes de lavar. Entonces qué padre. Mi estufa la lavé también apenas ayer. Entonces no está tan tirado. Solamente es trapear, sacudir polvo, todo eso. Aspirar los sillones porque yo los aspiro. Y pues así es, muchachos. Gracias. 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 Gracias.